Cada día, un libro. Puerto de Libros. Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces. Hoy, en nuestra sección Cada Día Un Libro, estaremos leyendo el cuento Las Dos Chelitas, del gran narrador venezolano Julio Garmendia. Este es un cuento primoroso. Yo lo comparo con grandes cuentos de la literatura universal. Vamos primero a escuchar el cuento, a compartir su lectura, a prestarle un poquito de atención y después lo comentamos a nuestras anchas. Las Dos Chelitas. Chelita tiene un conejito, pero Chelita, la de enfrente, tiene un sapo. Además de su conejito, tiene Chelita una gata, dos perros, una perica y tres palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Pero no ha podido ponerse en un sapo. En un sapo como el de Chelita, la del frente. Y su dicha no es completa. Chelita, le dicen, te cambio tu sapo por la campana de plata con la cinta azul. No lo cambia por nada, por nada en el mundo. Pablo está contenta de tenerlo, de que se hable de él y de ella, por supuesto, y de que Pablo el jardinero diga muy naturalmente, cuando viene a cortar la grama, debajo de los capachos está durmiendo el sapo de la niña Chelita. Cuando empieza a anochecer, sale el sapo de entre los capachos o del húmedo rincón de los helechos, salta por entre la cerca y se va a pasear por la acera. Chelita lo ve y tiembla de miedo. No vaya a estropearlo un automóvil o lo muerde un perro o lo arañe la gata de la otra Chelita. Tener un sapo propio es algo difícil. Y qué complicación extraordinaria para la vida. No es lo mismo que tener un perro, un gato o un loro. Tampoco puede encerrarlo, porque ya entonces el sapo no se sentiría feliz. Y esto querría decir que usted no lo ama. Agazapada en su jardín, detrás de la empalizada Chelita, la de acá, mira también con angustia, mientras el sapo da saltos por la calle y exclama profundamente asombrada. Qué raro, no puede correr ni volar. Agazapada, pobrecito el sapo, y se estremece cada vez que se acerca un automóvil, o si pasa un perro de regreso a su casa para la hora de la cena, o si brilla de repente unos ojos de gata entre las sombras. Al mismo tiempo piensa, compara. Ella tiene tantos animales, además de su muñeca Gisela, y nadie habla nunca de eso. En cambio, Chelita, la del frente, no tiene más que un sapo, uno solo. Y todo el mundo lo refiere, lo ríe y lo celebra. Eso no le gusta mucho a Chelita, la de acá, que se siente disminuida a sus propios ojos. Chelita dice, además de la campana de plata con la cinta azul, te voy a dar otra cosa. Mira, las palomas están haciendo nido, llevan ramas secas a la casita. Te voy a dar los pichones cuando nazcan. No, cuando ya estén grandes y coman solos. No, contesta sin vacilar Chelita la de allá. No lo cambio por nada, es lo único que tengo. A papá no le gustan los animales, añade, dirigiendo una mirada al vasto y desierto jardín de su casa. Y el sapo, él no lo ve nunca, es lo único que puedo tener yo. Y no lo cambio por nada, por nada. Y si te doy también a Gisela, con todos sus vestidos, el rosado, el floreado, el terciopelo, insiste Chelita. Ya te he dicho que no, responde inflexible Chelita la del frente. Y si te doy también a Coco, pregunta, estremeciéndose de su propia audacia, Chelita la de acá. Y si te doy también a Pelusa, tampoco. Y a Rey, y a Ernestina, y las palomas en su casita, dice Chelita en un frenesí. Tampoco, tampoco. Tonto, lo dice entonces Chelita la de acá. ¿Tú crees que te voy a dar todo eso por un sapo? No me lo des. Yo no te lo estoy pidiendo. Ya te he dicho que por nada cambio mi sapo. Aunque me des lo que sea. Y así están las cosas. Si el sapo tuviera sapitos, Chelita la del frente de seguro le daría uno o dos o tres a Chelita. Pero, ¿quién va a saberlo? La vida de los sapos es extraña. Nadie sabe lo que hacen ni lo que no hacen. No son como las palomas, por ejemplo, que todo el mundo sabe cuándo hacen su nido y cuántos huevos ponen y cómo dan de comer a sus hijitos y lo que quieren, lo que hacen y lo que dicen. Pero, ¿quién sabe nada de los sapos de su propio jardín? Apenas y alguna vez de noche, después que ha llovido mucho o han regado copiosamente las matas, se oye ¡clat! 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 Es el sapo. Es el sapo que anda por allí y es todo. A comienzos de la estación lluviosa, el mismo día en que el cielo se nubló y cayeron gruesas gotas una tarde gris, Chelita se nos fue. Chelita, la de acá. Era una niña débil. La rodeábamos de tantos animales porque le atraían profundamente. Quizá también, por eso mismo, sin darnos cuentas apenas, por ver si lograba ellos retenerla. Hacernos el milagro de atarla a las criaturas, a los juegos, a la luz, al aire y a las nubes, a la hierba y su verdor, a la vida. Hoy fuimos nuevamente a visitarla en el pequeño jardín cuadrado en donde duerme. Oculto entre el helecho y los capachos, entre las coquetas, las cayenas y las begonias, que ya forman todos juntos un húmedo bosquecito enmarañado. Oculto allí, en la sombra y la humedad, vimos un sapo. Pero era Chelita, dice Chelita la del frente, que se lo había llevado a Chelita y se lo había puesto allí. Y Chelita la del frente tiene ahora en su casa un conejito, una gata, dos perros, una perica y cinco o seis palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Y Chelita la de acá, pero que digo, la de mucho, mucho más allá, tiene ahora un misterioso amigo, entre el helecho y los capachos, en el húmedo bosquecito enmarañado en donde duerme. Un misterioso amigo que sale a andar y a croar cerca de ella a la hora en que comienzan a oscurecer. Un misterioso y raro amigo. ¿Qué les pareció el final de este cuento, las dos Chelitas? Pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba libreriaradio en Twitter y en Instagram. Las dos Chelitas de Julio Garmendia incluido en su libro de relatos La Tuna de Oro. Este Julio Garmendia de La Tuna de Oro es uno de los narradores por excelencia de nuestra literatura venezolana. Hay muchos relatos que nosotros podríamos estar leyendo de él. Hay uno que me gusta mucho, La Máquina de Hacer Pupú, que es muy bueno. Pero este de las dos Chelitas sin duda me recuerda a El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde. Ese ruiseñor y la rosa donde hay una historia tierna, enternecedor, una historia sumamente ligera en el sentido más categórico de esa palabra. O digamos una historia suave que se desliza por nosotros y después nos deja el mal sabor de la realidad, de la cruda y dura realidad. Encontrarnos con la muerte de un personaje, sobre todo cuando es un personaje pequeño, es bastante fuerte. Sucede en El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde, donde el ruiseñor se inmola para producir una rosa verdaderamente roja por un acto de amor. Y en este caso, la Chelita que envidiaba, la Chelita que quería tener el sapo, que quería tener la atención de los demás, al final obtuvo esa atención, pero de la manera que no... que no queríamos que la tuviera, quizás. Ya ustedes me comentarán. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597. También me gustaría saber si ustedes serían capaces de leerle este cuento a sus niños. Cuando hablamos de literatura infantil nos encontramos en apretos muchas veces, porque creemos que la literatura infantil es algo que debe de ser sumamente ligero, sin ningún tipo de problema, sin enfrentamientos de ningún tipo. Y los grandes autores de la literatura infantil-juvenil, de la literatura para niños y jóvenes, están los que los niños aman y los que nuestros niños inteligentes procuran leer y se convierten en sus lectores para toda la vida. Son personas que tocan estos temas interesantísimos, estos temas fuertes, que no se dejan llevar por el paradigma educativo soso, donde el niño debe de ser tratado como si fuese un ser no pensante o por lo menos un ser incapaz de afrontar los problemas del día a día, cuando, como todos, como usted, como yo, como lo hizo su mamá hace tiempo, o sus tatarabuelas, todos los niños enfrentan día a día estos graves problemas. Y si nosotros no somos capaces de proponerles temas interesantes, fuertes, lúdicos, divertidos, sanos, y en un encuentro natural y sensible con estos temas, entonces los estaremos, de cierta manera, como alejando, pero al mismo tiempo volviéndolos más sensibles para el momento en el que estos temas ineludibles lleguen a nosotros, porque siempre llegan a nosotros, la muerte siempre llega. No hay una manera de detenerla. Lo mismo un proceso trágico, lo mismo un robo, o el despedir a un abuelo, o la envidia, o el amor, o los celos, todas estas cosas suceden en la vida real, y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros nietos, la ven día a día. Esta literatura que estamos leyendo sirve para acercar a los niños a la literatura, a la vida real, ¿verdad? A la literatura vida real. Díganme si ustedes le leerían estas dos chelitas a sus nietos, a sus hijos o a sus hermanos menores, y ¿qué creen ustedes que estos niños, que nuestros niños, dirán al respecto? Escríbanme al 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.